En el Instituto de Neurociencia de Puerto Rico atendemos una variedad de pacientes dentro del campo de la neurociencia. Es un instituto guiado en referidos, en clínicas, donde atendemos ya casos de neurocirugía, especializándonos en condiciones neurológicas de la columna vertebral. Trabajamos en trastorno de movimiento, con operaciones de trastorno de movimiento, que es donde único se hace esto en Puerto Rico. También tenemos una unidad de epilepsia, donde se admiten diariamente de 8 a 9 pacientes de todas las edades, no solamente adultos, niños. Cogemos niños desde semanas, meses, que padecen de epilepsia. Desde el 2005 empezamos a hacer operaciones de la columna vertebral y del cerebro aquí en Manatee Medical Center, que nunca se había hecho anteriormente. Y poquito a poco, en los últimos 15 años, pues hemos seguido progresando nuestros servicios, donde vemos pacientes desde niños, adolescentes y adultos. Y hemos integrado algo bien importante en la neurociencia, la neuropsicología, para niños y para adultos. El reto para nosotros comenzar el Instituto de Neurociencia en Puerto Rico, ya para el 2005, nos dimos cuenta, y 2006, que aunque en Puerto Rico muchos neurólogos, todos los neurólogos y neurocirujanos, nos venimos muy bien preparados. Necesitamos tecnología y necesitamos estructuras donde nosotros podamos estar en una localización y poder compartir multidisciplinariamente para el mejor servicio para el paciente. Así que nos dimos a la tarea de empezar con diferentes facultativos, empezar este proyecto. Otra meta es que cuando el paciente venga con un problema neurológico de su columna vertebral, nosotros hacer lo posible por darle el mejor servicio a ese paciente, el mejor plan y el mejor tratamiento y posoperatorio seguimiento para que ese paciente tenga su mejor calidad de vida lo antes posible.